Bueno, y atención, vamos a ver cuáles son las informaciones que envían los televidentes de Noticias Paraguay. En primer término, vamos a ver esta motocicleta que se salva por un pelo, como se dice. Se puso a la derecha, intentó doblar. Cuando vemos en las imágenes que va directamente por la puerta derecha de un vehículo, termina chocando por otro rodado. Pero así quedó la motocicleta. Estas son imágenes que los amigos envían al 81446629. Esto ocurrió en Catuete. La irresponsabilidad, en este caso, del motociclista, claramente se ven las imágenes al entrar al carril derecho, al costado. ¿Cómo iba a ser el auto que iba a entrar la moto ahí? Finalmente termina chocando por otro rodado que estaba estacionado en el sitio. Dos vehículos y una moto prácticamente destrozada. En este caso, la moto más que nada se llevó la peor parte.